El Pueblo de Dios El Pueblo de Dios El Pueblo de Dios El Pueblo de Dios Esa cuna, esa morada para el Señor Y este tiempo es entonces tiempo de purificación, tiempo de preparación, tiempo de abrir nuestra vida a Dios Para que el Señor nos siga transformando, nos siga ayudando a convertirnos Y a dar testimonio de su presencia y de su amor en la vida de nuestros hermanos Vamos a comenzar nuestra celebración como lo hacemos siempre, que es reconociendo delante del Señor nuestras faltas Pidiéndole al Señor que nos regale siempre la gracia de la conversión Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor ten piedad Señor ten piedad Y Dios que es un Padre rico en amor y en misericordia, que sabemos tiene siempre piedad de nosotros Le pedimos que perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna Amén Oremos Dios todopoderoso y rico en misericordia Que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo Para que guiados por tu sabiduría divina podamos gozar siempre de su compañía Te lo pedimos por Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Baruc Quítate tu ropa de duelo y de aflicción, Jerusalén Vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios Cúbrete con el manto de la justicia de Dios Coloca sobre tu cabeza la diadema de gloria del Eterno Porque Dios mostrará tu resplandor a todo lo que existe bajo el cielo Porque recibirás de Dios para siempre este nombre Paz en la justicia y gloria en la piedad Levántate, Jerusalén Sube a lo alto y dirige tu mirada hacia el oriente Mira a tus hijos reunidos desde el oriente al occidente Por la palabra del Santo, llenos de gozo porque Dios se acordó de ellos Ellos salieron de ti a pie, llevados por enemigos Pero Dios te los devuelve, traídos gloriosamente como en un trono real Porque Dios dispuso que sean aplanadas las altas montañas y las colinas seculares Y que se rellenen los valles hasta nivelar la tierra Para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios También los bosques y todas las plantas aromáticas Darán sombra a Israel por orden de Dios Porque Dios conducirá a Israel en la alegría, a la luz de su gloria Acompañándolo con su misericordia y su justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Grandes cosas hizo el Señor por nosotros El Señor hizo maravillas, aleluya Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía que soñábamos Nuestra boca se llenó de risas Y nuestros labios de canciones Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Hasta los mismos paganos decían El Señor hizo por ellos grandes cosas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Y estamos rebosantes de alegría Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Cambia Señor Nuestra suerte como los torrentes de Negev Los que siembran entre lágrimas Cosecharán entre canciones Grandes cosas hizo el Señor por nosotros El sembrador va llorando cuando esparce la semilla Pero vuelve cantando cuando trae las gavillas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Filipos Hermanos Siempre y en todas mis oraciones Pido con alegría por todos ustedes Pensando en la colaboración que prestaron A la difusión del Evangelio Desde el comienzo hasta ahora Estoy firmemente convencido De que aquel que comenzó en ustedes La buena obra La irá completando hasta el día de Cristo Jesús Y es justo que tenga estos sentimientos Estos sentimientos hacia todos ustedes Porque los llevo en mi corazón Ya que ustedes Sea cuando estoy prisionero Sea cuando estoy trabajando en la defensa Y en la confirmación del Evangelio Participan de la gracia que he recibido Dios es testigo De que los quiero tiernamente a todos En el corazón de Cristo Jesús Y en mi oración Pido que el amor de ustedes Crezca cada vez más En el conocimiento Y en la plena comprensión A fin de que puedan discernir Lo que es mejor Así serán encontrados Puros e irreprochables En el día de Cristo Llenos del fruto de justicia Que proviene de Jesucristo Para gloria y alabanza de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor El año decimoquinto Del reinado del emperador Tiberio Cuando Poncio Pilato Gobernaba la Judea Siendo Herodes Tetrarca de Galilea Su hermano Filipo Tetrarca de Iturea Y Traconítide Y Lizañas Tetrarca de Avilene Bajo el pontificado De Anás y Caifás Dios dirigió su palabra A Juan Hijo de Zacarías Que estaba en el desierto Este comenzó entonces A recorrer Toda la región Del río Jordán Anunciando un bautismo De conversión Para el perdón De los pecados Como está escrito En el libro Del profeta Isaías Una voz grita En el desierto Preparen el camino Del Señor Hallan en sus senderos Los valles Serán rellenados Las montañas Y las colinas Serán aplanadas Serán enderezados Los senderos sinuosos Y nivelados Los caminos Desparejos Entonces Todos los hombres Verán la salvación De Dios Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La cuaresma Es un camino Que se nos invita a hacer La cuaresma Es camino Que vamos haciendo De la mano De Dios Camino de conversión Camino de preparar El corazón Preparar el camino Es para nosotros Preparar el corazón Para que el Señor Pueda llegar A la vida De cada uno De nosotros Pueda de alguna manera Hacerse presente A través de nosotros También En la vida De nuestros hermanos La invitación De Juan Es a la conversión Es a transformar La vida Dejarse transformar Por Dios Es una invitación A dejar atrás La vida pasada Es a dejar atrás Todo aquello Que sentimos Que nos aleja De Dios Y poder entonces Abrirnos a esa vida nueva Que el Señor Nos invita Nosotros estamos Llamados también A hacer ese camino De conversión Nosotros también Estamos llamados A anunciar Esta llegada De Jesús Este Señor Este Señor Que viene Este Señor Que viene A reinar En el corazón De cada uno De nosotros Y que Quiere que Podamos recibirlo Quiere que nosotros Estemos dispuestos Querramos también Abrir nuestro corazón Para recibirlo Nosotros hoy Estamos también Llamados Como hace Juan Anunciar Esta venida De Jesús Estamos llamados También a nosotros Ser Vos que grita En el desierto Estamos también Nosotros llamados A invitar a otros A que Abran el corazón Para recibir a Jesús Seguramente Encontremos dificultades Seguramente Muchas personas No estén dispuestos ¿Verdad? A abrir ese corazón Seguramente Haya muchas personas Que estén encerradas En sus propias búsquedas En sus egoísmos En todas aquellas cosas Que nos frenan Que no nos permiten Vivir con alegría Y con libertad El ser hijos de Dios Estamos llamados A invitar A esas personas A que realmente Se abran A esta buena noticia Que trae el Señor Estamos llamados A que nosotros Con nuestra vida Demos testimonio De que vale la pena Abrir el corazón Porque La llegada de Jesús Nos alegra Porque la llegada de Jesús Hace que nuestra vida La vivamos Desde un lugar distinto Aún en los momentos De dificultad Aún en los momentos En que nos toca Atravesar La oscuridad De nuestra propia vida Sabemos que siempre Estamos acompañados Y guiados por Dios Como lo hizo El pueblo de Israel En el desierto Sabía que el Señor Iba adelante Sabía que el Señor Los guiaba Y que los guiaba A esa tierra de promisión A esa tierra prometida Que se describe también En la primera lectura Que escuchábamos Del libro de Baruc Ahí el Señor Pone delante De su pueblo Todo aquello Con lo que ellos De alguna manera Soñaban Por delante De ellos Todo aquello Que deseaban Desde lo más profundo De su corazón Bueno Que nosotros Podamos también Abrir nuestro corazón En este tiempo De cuaresma Para dejarnos Guiar por el Señor Para nosotros Poder guiar También a otros A esa tierra de promisión Que es para nosotros El encuentro con Jesús El sentir que realmente El Señor Se hace presente En nuestra vida Y que transforma Nuestra realidad Que transforma La vida De cada uno De nosotros Para hacerla Más plena Más feliz Más llena de alegría Que este tiempo De cuaresma Entonces Sea tiempo De conversión Desde lo más profundo Y desde lo más auténtico De nuestro corazón Que así sea Los invito A que hagamos Profesión de nuestra fe Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Al ofrecer Al ofrecer ahora El pan y el vino En el altar Vamos a traer También las intenciones Que cada uno De ustedes Nos hizo llegar A través de nuestra Red de oraciones Ingresando a www.icmtv.ui Y por las que nos van Escribiendo en estos momentos En los comentarios De youtube Y de las redes sociales Por los niños El pan y el vino Por los pueblos Nuestro Que te agrade Nuestras humildes Oraciones Y ofrendas Y ya que carecemos De méritos propios Socorrenos Con tu misericordia Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro El vino Por primera vez En la humildad De nuestra carne Para realizar El plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Para que cuando venga Por segunda vez En el esplendor De su grandeza Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora aguardamos En vigilante espera Por eso Con los ángeles Y los santos Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna Hosanna En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Santo 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 eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Desde entonces Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora de tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo El Cardenal Daniel A su obispo auxiliar Luis Eduardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Llenos de alegría Por esta invitación Que se nos hace En este tiempo A la conversión A preparar Nuestro corazón Para recibir a Jesús Digamos Con fe y con esperanza La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad El pecado del mundo Ten piedad El pecado del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El pecado del mundo Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Invitados a la mesa del Señor 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 No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y la palabra tuya No soy digno 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 No l pajamas A todos quienes nos están siguiendo a través del canal, los invitamos a unirse a esta celebración a través de la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. De amor y paz, y te atraeré con suavidad. Mucho he esperado tu regreso, y hoy yo te prometo darte mi perdón. Mucho he esperado tu regreso, y hoy yo te prometo darte mi perdón. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, Te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio, nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre sus comunidades, y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Antes que los cielos, antes que la tierra, antes que los astros y la luz del día, fue en la boda noche tu nombre María. Palabra primera del verbo creador, del verbo creador. Hizo con su plata tu escabe en la luna, con sus cielos de oro tejió el sol tuve.